Se juntan en el momento que yo bailo Yo le contesto a Latinoamericano Se juntan en el momento que yo bailo Yo le contesto a Latinoamericano Chacool 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 Ch Con los palos de las puertas arriba Un fuerte aplauso a toda Latinoamérica deseando Con la gran Argentina Argentina Medú Chile Bolivia A todo el mundo y por supuesto A todos los mexicanos Que me gustan el cielo que yo bailo Que me gustan el ritmo que yo bailo Que me mag Electro era libado que mi Mano Yaян limited Que a cucharas con los obes Que a cucharas de la hermosa Que a cucharas con lositos que se gozan Que a cucharas con los obes A ¡Vamos, performances! ¡Ah! ¡Sí! Que a cucharas con los obes Que a cucharas con los obes Que a cucharas con los obes El ritmo que llego, el ritmo que se baila, 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 el ritmo que se baila ¡Vamos!